La Federación Regional de Cooperativas Mineras del Sur va a ser partícipe en la convocatoria del 12 de octubre en apoyo al Presidente Constitucional de la República, o del Público Plurinacional de Bolivia en apoyo ya a la situación que se ha dado en contra de nuestro Presidente manejados por los gobiernos neoliberales. Vamos a ser partícipe el 100% el 12 de octubre en la Ciudad de La Paz van a saber todo el pueblo boliviano que el sector minero cooperativizado existió. Bueno, nosotros vamos a arribar por lo menos 5.000 personas de las cooperativas inclusive vamos a convocar a las esposas de los trabajadores quienes vamos a estar presentes en la Ciudad de La Paz en apoyo al Presidente.